bueno y acá dos horas después de iniciado el vaciado del estanque ya prácticamente lo tenemos sin agua ha sido fácil porque tenemos la ayuda de todo este pelotón la sofillita césar héctor louis y bueno y mi esposa y steven aquí los tenemos y allá viene el ayudante más pequeño él es el responsable en este momento de la diversión acá del equipo de del equipo de limpieza del estanque bueno en este momento lo pueden ver así hecho todo un desastre aquí estamos en proceso de limpieza lo vamos a desinfectar porque más tarde esto se transformará en una piscina siempre que llega el verano es eso lo que hacemos y este vamos a desinfectarlo muy bien tenemos el cloro para piscinas para evitar cualquier problema en la salud hacemos el tratamiento del agua ph y tratamientos químicos para desinfectar muy bien el agua ahora quiero mostrarles lo que apareció en el estanque bueno y aquí pueden ver la calidad de peces que teníamos hay coy de aproximadamente unos 10 centímetros pueden apreciar la belleza de color que tienen hemos encontrado alrededor de unos 400 coy de este tamaño están alrededor de unos 10 centímetros están la verdad bastante bonitos por aquí tenemos otros veanos estos coy tienen alrededor de tres meses no han crecido mucho por la cantidad de especies de espécimen que teníamos en un estanque muy pequeño pero ahora que van a ser separados van a crecer con mucha más facilidad van a mejorar sus colores pueden apreciar ahí que tenemos ejemplares de colores la verdad bastante bastante bonitos no van a echar agua bajarlo así con eso para el otro lado y esa es una vista aérea de los coy en este momento los estamos ya preparando porque esta es una entrega que tenemos por ahí y bueno eso sería lo que queríamos compartir con ustedes espero que sea de su agrado bueno y acá nos encontramos haciendo un recorrido por nuestro hogar vamos a mostrarles la piscina que tenemos allá al final la cual se ha preparado especialmente para que luis enrique pueda darse un baño ese día en la tarde